Este desfile es simbólico, usted podría pensar que es un día que no debe de ser de azueto. Créalo, que es uno de los días que se debe de festejar la libertad que tienen los trabajadores para poder levantar la voz, para poder exigir sus derechos. Y recordemos, es más, sin recordar tantos sacrificios que han pasado mucha gente, perdiendo incluso su vida para defender los derechos de otros, recordemos que solamente al cruzar la frontera, aquí muy cercas, ya los derechos de los trabajadores se violentan y mucho más que son indocumentados. Es una garantía que tenemos todos cuando pisamos terreno mexicano, fuera la esclavitud, fuera la discriminación, y todos los trabajadores se convierten en uno solo, tienen las mismas igualdad de derechos cualquier trabajador. Cuando recibe un sueldo, tiene los beneficios que la propia constitución lo marca. Y de esta nota informativa, de este desfile, que para muchos, la verdad, es una fiesta, porque es uno de los días, como les comento, que se festejan a los trabajadores en sí. Que les comentaba de esta nota informativa, me voy a la Curroja, donde presenta, pues ya un avance muy importante en lo que fue la colecta de este 2012. Este es el4n2, y el 4N2.